Hola amigos, es solamente para recordarles que me acabo de comprar, compran los coches que puedan, yo me compre este Kuruma y es que a ver, también para recordarles que el Kuruma tiene un 50% de descuento, ya sea el blindado o el que no lo está, aquí les voy a mostrar que es cierto, vean, voy a poner los coches, le vamos al Kuruma y vean que diferencia tiene un 50% de descuento, es Kuruma, hay otros coches que también tienen un 50%, no me he quitado cuales, pero les traje más importante que me había gustado, bueno, como vieron ahí el Kuruma, espero que el truco que tengo del Kuruma Gravia sigue funcionando, también se lo puse al ladder, espero que les haya gustado, hasta la próxima, like y suscríbanse.